Batalla de Berlín otra vez, grandes operaciones y otra vez de defensor alemán Pues señoras y señores, aquí habrá que dar el todo por el todo Voy a esperar aquí dentro porque como atacan los rusos, no da tiempo Vamos a organizar la defensa Estamos en la embajada de Estados Unidos, American Ambasis esto, anda mira Me acabo de dar cuenta con ese nombre objetivo ¿Por dónde atacan los rusos? Por aquí digo yo, ¿no? Vale, para la izquierda A ver, radio Ataque de artillería Ahí Aquí me van a reventar, para adentro Vale Mi artillería le hace fútbol a alguien Y los ruskis tienen que estar al punto de acercarse ¡Ay! Me han partido la cara Te repote la granada por ahí A ver dónde cae Te he visto Han tirado humo para avanzar, listos, eh ¡Ay! ¡Ay! Hostia, me han crujido Vale, ahora soy francotirador ¡Que nos quitan alfa! Ah, que han traído un tanque ¡Adiós! ¡Hijo de perra! No sabía yo que se podían subir por ahí ¡Hostia, Sturt! Lo de ser francotiradores se lo están tomando muy en serio, eh Como que nos han tomado el objetivo ¿Por dónde se sube aquí? ¡Ay! 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 ¡Me han dado! Por aquí se sube ¡Se van a cagar ahora! ¡Hostia, que se puede subir por todas partes, tú! ¡Coño, que nos han quitado, bravo! ¡Ah! ¡Tenemos un tanque aquí! ¡Hostia! ¡Vamos a ver si podemos recapturar! ¡Vamos a ver, bravo! ¡Que parece que sí! ¡Vienen rosos por detrás! ¡Hostia, la artillería me ha dado la metralla! ¡Vamos a ver si podemos caer! ¡No nos quitan Charly! ¡Artillería Charly! ¡Artillería Charly! ¡Ah, se ha cumplido Charly! ¡Saludos pedra! Me encanta el sonido de las armas Me encanta el sonido de las armas Dinamita dentro, disfrutarlas ¡Bum! ¡Tanque! ¡Tanques, plural! ¡Hostias! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Vamos a hacer de francotirador ¡Hopper, las puertas cerradas! ¡Suscríbete! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Vale, la defensa está siendo buena Esto marcha, esto marcha Esto de la ventana, que yo soy el que tiene el rifle, cabrón Hostia, por detrás Hay una guerra debajo mía Hostias, desde la casa Esto no lo van a conseguir avanzar, le quedan 400 tickets Se está defendiendo muy bien No, que estaba llegando, cabrón ¿Cómo me han matado desde la planta superior antes? ¿Qué es, tío? The enemy is taking the control point Vamos a defender abajo Vale Adiós Por detrás, por detrás Ahí está Hay un francotirado por ahí, parece ser Tengo muy poca vida El equipo enemigo está jodidísimo Va, la defensa es super exitosa Mira hace ratitas Hostia, el otro objetivo Tengo un cargador, nada más No, 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 no Te has perdido No había visto una pez ¡Adiós! Bueno, la defensa está siendo todo un éxito Ya está, se han quedado sin tickets, hemos ganado Ataque enemigo repelido ¡Victoria! Bueno, no ha sido nada mal Luego le voy a dar mucho más a esto, eh 45 kills, esta defensa ha sido un poco sólida